¡Serte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con 5 campeones top perfectos para subir elo en elo bajos, ¿vale? Para la gente que quiera subir elo, son personajes que bajo mi opinión están muy rotos, os diré el porqué. Y también en cuanto a estadísticas de, pues eso, win rate del campeón, ban rate e incluso pick rate, ¿vale? Antes de deciros que hago coach privado, doy clases de lore privadas, si queréis contactar conmigo para ello, de cualquier campeón. Y para la gente que está pillando una división, o esté bajando divisiones a full, podéis contactar conmigo en la descripción, en mi grupo de Whatsapp, mi Instagram o incluso mi canal de Discord, ¿vale? También dejadme en los comentarios queridos de qué campeones queréis que traiga. Aún así, mirad antes si la he subido, porque ya he subido muchísimas, así que a lo mejor ya tenéis el campeón que me pedís, la guía. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar con el primer campeón, el que en este caso sería Kent. Sí, en serio, Zankent. Es un campeón de la puta hostia ahora mismo en top, ¿vale? En cuanto al win rate, tiene un win rate bastante aceptable. Pig rate no se lo pilla casi ni puto Peter, así que si lo aprendes a usar, perfecto para ti, ¿por qué? Porque eso simboliza que la gente lo juega poco y la gente no sabe jugar contra él, porque muy poca gente lo ha jugado, ¿vale? Kent es de estos campeones que desde que le hicieron el rework son poco las personas que lo juegan, pero también es poco la gente que le ha dado a Kent, pero vamos, antes del rework incluso después, poca gente. Entonces eso te facilita el que no te haga en counter y cómo joder tú con Kent. Kent, por el hecho de que si el enemigo no sabe jugar con tu propio campeón, pues le es más difícil, evidentemente, jugar contra él. Es que no hay más. Por lo que le puede sacar mucho partido. Eso sí, sí que es verdad que Kent es bastante baneado. Es muy poco picado, pero es muy baneado. También quizá esta se banea tanto en el meta actual que quizá por ello poca gente la termina jugando. Pero aún así tiene un winrate bestial y ahora mismo en top está muy fuerte y en el meta actual más aún, ¿vale? Y en elos bajos es bestial para subir. Tiene muchísimo CC, ¿vale? Se recupera un montón de vida y en medio de una teamfight, entre el CC que tiene y el tema del R y eso, pues salvar aliados o joderle la vida a un enemigo. Pero yo, bajo mi opinión, creo que es mucho más bestial el champ de lo que la gente se cree, ¿vale? Porque mucha gente tiene Kent, bueno, tiene la mentalidad del Kent antes del rework que era puta mierda. Así que es verdad que, bueno, no era tan puta mierda, lo único que era... La gente lo dejó de jugar y tal y se puso un poco bajo mucho. Pero ahora está incluso la tier S más en elos bajos por eso mismo, ¿vale? Después del rework, yo pienso que está bastante roto, lo único que la gente no le está dando chicha. Así que, bajo mi opinión, aprovechad aquellos que os guste Kent o que queréis aprender a jugar con él. Yo os lo aconsejo, que es la puta de que lo banea mucho. Al banearlo mucho, pues bueno, a lo mejor se os es complicado usarlo en ranked porque si lo banean no lo puedes usar. Pero como apenas he picado, pues bueno, a lo mejor más de una vez lo podéis picar. Así que, dicho esto, os aconsejo a Kent, sí. Luego en Teamfight tiene mucho... Puedes incluso hacer engage, ¿vale? Con Kent, incluso iniciar Teamfight. Puedes hacer de frontlane, o sea, sé, el que se coma todas las hostias porque tienes tantísimo aguante y tantísima regeneración de vida que ayuda mucho. Luego con el tema del escudo ayuda más aún. Pero bueno, y luego con el tema de la R puedes salvar al típico aliado que es asesino, como el típico Fizz que se mete en medio de la Teamfight, revienta a uno, intenta escapar y le pillan. Te lo comes y le salvas la puta vida. Encima luego lo escupes con un escudo que ese escudo le da también la vida. Pero bueno, dicho esto, os aconsejo a Kent 100%. Lo único que, bueno, se banea mucho, así que cuando podéis jugarlo lo jugáis. Cuando no, pues bueno. Además yo creo que es el típico personaje que en top es bueno casi contra cualquier campeón. Evidentemente tiene counters. Pero es de estos top que siempre le puedes sacar bastante partida, aunque te toque un personaje que te hace counter. Segundo campeón, Garen. Sé que es lo más puto sencillo del juego, también por eso. Es un personaje que en el meta actual ya de por sí está roto, ¿vale? Pues añadir el está roto con que es fácil. Y ahora paro el vídeo porque están tocando el telefonillo. Ahora vuelvo. Vale, ya está. Siento el parón. Lo que os comentaba, Garen tiene un win rate muy bestia, ¿vale? Un pick rate. Sí que es verdad que se lo suelen piquear. Y un ban rate que, bueno, se le suele banear, pero no tanto. Es más, a Kent se le banea muchísimo, muchísimo más que Garen en Eros Bajos. Como os comenté hace un momento, es que con el parón, ha sido un parón de 10 minutos y tal, y tampoco recuerdo muy bien exactamente qué es lo que dije. Pero como os comenté, es un personaje muy simple, con mecánicas muy simples, y es eso. Si os añadís que el personaje sea muy fácil, junto a que el personaje esté roto en el meta actual, pues entre las dos cosas, coño, puedes hacer mucho. Si lo que quieres, pensad que os estoy hablando de subir elos, ¿vale? Intentar subir, escalar. Sí que es verdad que Garen se puede hacer un personaje bastante aburrido. Bajo mi opinión es bastante aburrido porque es demasiado simple. ¿Vale? Pero saber controlar a Garen bien es muy fácil, ¿vale? Digamos que si lo que quieres es el agitear bien, el farmear bien, escapar bien de algún que otro banqueo... Si más o menos mantienes el tema de los wards y demás, y farmeas bien, es un personaje que es tan fácil de utilizar, tío. Tampoco sufre mucho en línea. Te puede llegar a tocar un poco a alguien que pokeo, una beam top, por ejemplo, y tal. Pero bueno, en Eros Bajos no es que se vea del todo. Pero bueno, como os comenté, ya solo para pasiva Garen aguanta mucho. Luego tiene un silencio, así que es verdad que no tiene CC ni ningún tipo de deslizamiento. Pero bueno, con la Q consigue mucha velocidad de movimiento. Luego con la E se pone a girar y farmea va bastísimo, ¿vale? Y lo bueno de Garen es que incluso aunque te quedes en top, puedes hacer bastante. Porque te pones a... para empezar pulsar, pulsar bastante rápido el cabrón. Y luego es el típico tanque que hacen bastante daño. Y una buena R para agitar al enemigo es bestial. Como os comenté, es un campeón muy simple, pero bastante práctico. Y en el meta actual, coño, lo está rompiendo. Así que, hostia, aprovecharos si está roto y es fácil de usar. Pues yo que vosotros aprovecharía, sobre todo en Eros Bajos. Más que nada porque es que tengo un win rate bestial. Es bastísimo. Esta es la tier S más por algo. Luego en cuanto a otro, al tercer campeón. Yorick. Vale, Yorick sí que es verdad que lo aconsejo siempre y cuando sepas pusear, ¿vale? Y te dediques a pusear, farmear, y pusear y farmear. Y pusear y farmear. Ya está, ¿vale? Eso de quedarte en teamfights, meterte en teamfights. Con Yorick no. Vale, para empezar tienes que pillar rompecascos, ¿vale? Creo que se llama rompecascos, al menos aquí en España se llama así el ítem. Que es el ítem mítico este para romper las torres más rápido, ¿no? Para hacer más daño, los minions, fedearlo, ¿no? Los minions, por así decirlo, hacerlos más tochos, ¿no? Los cañones y demás. La putada de Yorick, ¿qué es eso? Si eres el hilo bajo y no sabes farmear muy bien y no puseas como es de vida y demás, bueno. Pero aún así es un personaje afkfarm. Te quedas en top, rompes top, rompes top, rompes top. Cuando ya veas que has roto mucho top y las otras líneas tal, pues te vas a otra línea y te quedas solo. Y te pones a pusear como un cabrón. Evidentemente con cuidado, pero con Yorick lo que tenéis que estar, lo que os tenéis que mentalizar y decir, tengo que destruir todas las estructuras que pueda, sin que me maten, sin fedear, a poder ser. Pero tengo que intentar destruir todas las estructuras que pueda. Y si por algún casual estoy en un momento en el que el enemigo me puede venir, si me vienen varios, aviso al equipo aliado para que aprovechen y puseen otra línea o se hagan un objetivo mientras vienen a por mí, ¿vale? Ese es lo que tienes que hacer con Yorick y con el quinto campeón que luego os comento también. Son personajes que se centran mucho en el split push, ¿vale? Pusear, 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 pusear. Mientras que hay una teamfight, igual, tú sigues puseando. Puedes llegar a la teamfight, pero es que Yorick, si te pillas además el ítem este que os comento, os tenéis que centrar en pusear líneas y romper, ¿vale? Hacer los objetivos en cuanto a infraestructuras, torretas, inhibidores y demás. Ya está. Y pusear todo lo que puedas, farmear todo lo que puedas, ir a base, conseguir muchísima pasta y seguir puseando. Por eso, Yorick, Flash y Teleport siempre. Tengo que hacer una guía de Yorick, de Garen, tenéis una, de Kent, del Reward también tenéis una y tal, pero tengo que hacer una de Yorick. Además, de los cinco que os voy a decir, es la única guía que me falta por hacer. Así que a ver si la hago, porque Yorick es un personaje que ahora mismo está bastante funny. Está bastante gracioso. Tiene muchísimo, muchísimo winrate en los bajos. Sí que es verdad que se piquea un poquillo, pero tampoco a lo vasto. Y se banea un poquito, pero tampoco a lo vasto. Así que, bueno, yo creo que se suele poder piquear en los bajos, Yorick. No creo que haya muchos problemas en cuanto a estadísticas, en cuanto a estadísticas y tal. La puta de Yorick que he visto en muchos de los bajos es que la gente intenta meterse en las peleas, en las teamfights con Yorick. Es un personaje que te tienes que centrar en pushar y pushar. ¿Cuál es la puta? Que en los bajos sí que es verdad que si haces esas mierdas, la gente te puede llegar a insultar, a flamer y demás. Eso es lo malo. Pero tienes que decirte, siempre que estés pushando, si veis que tu equipo va a pelear o tal, hacerles saber que tú vas a pushar, que te vas a quedar pushando. Que ellos pueden hacerles perder el tiempo, pero tú te vas a quedar pushando. Pero bueno, es un personaje con el que perfectamente se puede llegar a cargilar una partida tú solo, sin necesidad de tener unos aliados aquí de la hostia. Porque el tema de meter esa presión en líneas se agradece bastante. Sí que es verdad que en los bajos las partidas no duran mucho, pero pushar tan bien Yorick en los bajos y tal, que bueno, en los bajos pushar también en general, pero en los bajos, como la gente no suele defender como debería defender las torres y tal, en 0, de repente, como te dejen, yo qué sé, en 2 o 3 minutos a tu puta bola, terminas rompiendo a lo bestia, y sobre todo con el tema de la R. Gracias a la mujerita esta de la R, pues terminas reventando torres y puseando súper rápido. Por eso a mí me gusta Yorick, porque es el tipo de personaje que pasa muy desapercibido, y de repente, cuando miras en minimapa, a lo mejor ya te ha roto dos torres y va por el inibi, y dices, hostias, hijo de puta, pasa mucho, ¿vale? Así que os aconsejo a Yorick, pero centraos, en plan, si juego a Yorick es para pusear, y hacer split push, y romper torres, y seguir puseando, y hacer más push, y de vez en cuando está bien, si así se hace un objetivo, pues estar atento, por si a lo mejor sí que puedes tirar un TP y ayudar a tu equipo. Pero aún así, Yorick, si tú solo te centras en la partida, en pusear, es más, para los que estéis viendo el vídeo, si os pidáis a Yorick en una partida normal, hacer eso, ¿vale? Intentar nunca meteros en peleas, en teamfight, y que vuestro único objetivo sea pusear líneas. Hacer la prueba, ¿vale? Puseáis top, que es la línea y tal, cuando ya hayáis roto mucho de top, y veas que la línea está demasiado puseada como para meterte ahí, y te puede matar, pues te vas a otra línea y puseas tú solo. Siempre intenta pusear solo, y te pillas el ítem este, el nuevo, el mítico este, bueno, el mítico este, el rompecascos, ¿vale? Y tú puseas la línea, que no puedes pusear esa, puseas otra, pero céntrate en pusear, todo lo que puedas, y tirar torretas. No hagas nada más, ¿vale? Solo haces eso. Verás como ganes o pierdes la partida, vas a decir, hostia puta, el cabrón como rompe. Házame caso. Cuarto campeón, Doctor Mundo. Le hicieron el rework a Mundo, se quedó un poco plof, creo, le hicieron un pequeño buffo, si no me equivoco, pero vamos, yo creo que aún así estaba bien, lo único, la gente no se había aclimatado al nuevo mundo, porque el mundo siempre ha sido muy fácil, sigue siéndolo, pero bueno, ya sabéis, cuando hay un rework la gente siempre se queja. Ya sea para bien o para mal, se queja siempre, siempre se está quejando, y va siendo el lol. Doctor Mundo, el tema de pasillo está bastante bien, ¿vale? Por lo del anti-CCS, le da mucha ventaja. La Q viene a ser la misma, luego tiene mucho daño en área, y viene a ser, se pasa en WS en sí, el mismo mundo, ¿vale? Pero bueno, lo de la mierda esta de la pasiva, le da un poco más de jugabilidad al nuevo mundo. Lo que pasa con Mundo ahora es que es más, es un poco más complicado, porque antes era demasiado sencillo. Ahora es un poco más complicado, pero en cuanto los apps puedas usar bien, es yo creo que hasta un poco más productivo que el anterior mundo, antes del rework. Darle ahora, porque en cuanto al winrate está bien, piqueos. Sí que se suele picar, pero no mucho, y en cuanto a banrate, nunca lo banean. ¿Vale? Mundo es el típico toque, nunca banean en los bajos, así que aprovecharos. Entre el winrate que tiene y el poco baneo, pues coño, es un personaje muy... Digamos que es muy poco... Al ser poco baneado, es más fácil terminar usándolo, ¿vale? Porque si solo aprendéis a usar a un campeón que es muy piqueado, que se lo coge todo el puto mundo, que todo el mundo lo banea o tal, pues las probabilidades de poder jugarlo disminuyen bastante. Pero Mundo, coño, aprovechad. Es un personaje muy tanque, puede llegar a hacer engage, incluso para pushar líneas está bastante bien, aunque prefiere a Yorick. Pero bueno, ya sabéis que Mundo es muy bueno pushando y tal, pero luego en las teamfights tiene que estar, porque hace muy bien de front lane, ¿no? De típico personaje que se mete en medio del equipo, se lleva mazo de hostias. Y bueno, y gracias a la velocidad de la R y tal, pues puedes hacer bastante. La putada es que le juegue mucho a OCC, pero bueno, para eso está el tema de pasiva. Si sabes usarla bien y recoger otra vez el instrumental, este de los cojones, no recuerdo cómo se llama ahora la pelotita. Pero bueno, tenéis una guía muy completa de Mundo en mi canal, ¿vale? Por si queréis darle una pasadita. Os aconsejo a Mundo 100%, ¿vale? Es un top que no defraude, está en la S más, en los bajos, y tiene un win rate muy, muy bestia. Así que darle. Y quinto y último campeón, Nasus, ¿vale? Sigue el mismo patrón que Yorick. Pusea la línea, pusea, farmea, pusea, pusea, farmea y poco más, ¿vale? Sí que es verdad que Nasus en teamfight yo creo que incluso hace más que Yorick. Yorick sí que está hecho 100 por puto 100 para pusear líneas. En teamfight, bajo mi opinión, no es que haga mucho. Así que es verdad que, bueno, metes unas Qs entre los bichitos y la dama se pone a hacer daño y se nota. Pero yo creo que se aprovecha un millón de veces más si se pone a pusear, pusea, pusea y solo pusea. Nasus sí que es verdad que puedes tirar ahora un buen TP luego en late game. En late game, ¿eh? Al final de la partida, en early, en mid game, ni de coña. Al final de la partida, si un buen TP en medio de una teamfight puedes hacer más estragos, te pones a lanzar Qs y a lo mejor le quitas toda la vida a un enemigo. Pero con Nasus es un personaje que desde el early game, desde el minuto, el segundo uno de la partida, tienes que centrarte y decir voy solo a farmear, voy a intentar hacer que no me maten y si por algún caso le voy a estar jodido en línea y me toca un team y me va a estar pokeando, juego bajo torre. Aunque farmee mal, voy a intentar farmear todo lo que pueda. Porque lo que pasa con Nasus, sobre todo en los bajos, es que la gente se calienta muy rápido con el tema de vale, voy solo a la hitear y entonces le empiezan a pokear y como no puede la hitear se enfadan y entonces intenta jugar agresivo y ahí es cuando se van a la mierda. Nasus, aunque tengas un mal early game, aunque te maten una vez, dos, farmees mal y tal, llega un momento en el que sigues farmeando porque llega un momento en el que cuando te rompan a ti la torre te dejen un poco en paz y entonces puedes ir farmeando y puedes volver a la partida por así decirlo. La cosa es farmear siempre que puedas intentarlo a morir y estar farmeando de continuo. Llega un momento en el que tanto farme con la Q además de que iba consiguiendo oro y muchas príncipes y tal es tienes tantas cargas con la Q que luego para la hitear a un minion a lo mejor de una sola Q matas a uno, pum y entonces eso hace que termines puseando muy, muy, muy rápido y qué pasa que a lo mejor llegas a la torre y das una Q y la hace a la torre, pa da básico es otra Q, pum y opción encima con la R tienes el CDD de la Q de continuo entonces es como Q cada dos segundos en el late game, pum y la hace a la torre que es una torre encima y la hace a la vida, pa pues eso mismo el Nasus es perfecto para eso que justo es mentalizarte y decir voy a farmear y voy a pusear como un hijo de puta y voy a subir de mi equipo y voy a pusear como un cabrón otro campeón como Jorick es el Nasus este es como Jorick son dos personajes que si te mentalizas para el tema del puseo y demás puedes llegar a carrilar aunque sí que es verdad que en el ojo es preparados para el tema del flameo porque si tú juegas así y ves que le sacas partido y lo estás haciendo bien y tú crees que de verdad lo estás haciendo bien y te renta más estar ahora puseando que haber tirado teamfight y tal entonces bien la putada es eso que la gente en los bajos es un poco tola y muchas veces los que te os tocan y os pueden decir puta nunca ayudas nunca estás a la pelea bueno pero aún así intentar centraros con el tema del puseo así que si jugáis con Jorick y con Asus yo veo que vosotros jugarían muchas normales y digamos que es como que me intentaría mentalizar 100% del pusear pusear y pusear vale y así aunque la partida vaya como el culo muchísimas veces me ha pasado de ganar una partida por el simple hecho de que terminas puseando tanto y metes tanto presión que al final terminas generando un macro minion de estos gigantes y entonces tu equipo se vuelve a reponer un poco gracias a que tú has metido mucha presión y entonces terminas ganando pasa más de una vez incluso que hay una pelea nadie vaquea tú te pones tiras un buen teleport te colocas al lado del inhibi entre la dama y el Yorick o el propio Nasus y su R pum 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 y a la mierda por eso amigos son dos campeones que a mi me puto encantan en esos bajos yo me los pillaría a full pero porque son muy divertidos tío en plan me pongo a pusear como un cabrón estás atento al minimapa para cuando te banquen y cuando no y ahora y GG así que nada chicos hasta aquí esta pequeña guía espero que os haya servido de algo ha sido todo un placer os recuerdo como en el principio del vídeo que hago coach privado vale doy clases de lol privadas para que haya gente que esté que está acá en un elo o esté abajo en divisiones o quiera aprender a jugar con un campeón podéis contactar conmigo en la descripción vale tenéis mi grupo de whatsapp mi discord y mi instagram vale lo suelo mirar a diario así que también deciros que hago sorteos mensuales vale de rps tenéis mi link de twitch pero vamos a veces no funciona no sé por qué así que me busquéis en twitch como gagope ya está mismo nombre misma imagen así que nada chicos un placer y hasta el siguiente